Edwin Luna sorprende a su esposa con lujoso regalo Kimberly Flores ha dado de que hablar en los últimos días al estrenar un automóvil el cual sería un regalo sorpresa de su esposo Edwin Luna y aunque no dudamos que la parejita puede hacerse este tipo de sorpresas ¿habrá algún fin u objeto detrás de este regalo? Kimberly Flores, la modelo guatemalteca, ha generado atención en los últimos días al estrenar varios automóviles hace unas semanas la empresaria compartió un video en el que revelaba la adquisición de un nuevo carro y lo que cabe destacar es el lujo y la inmensidad del tamaño de dicho automóvil está claro que tanto Edwin Luna como Kimberly no escatiman cuando de este tipo de compra se trata pero bien dicen que el que tiene puede y pues que envidia ¡Hey! ¡Pero de la buena! Anteriormente Kimberly había mostrado su jaguar pero lo que realmente destacó fue el color ya que la modelo presumió que había mandado pintar la camioneta de color rosa considerándolo un toque de elegancia y algo muy acorde a su personalidad y esencia pero en esta ocasión Kim ha sorprendido una vez más pues en redes sociales ha circulado un video en el que Edwin Luna su esposo y vocalista de la tracalosa de Monterrey la sorprende en el video se puede ver a Kimberly bajándose de su otro automóvil y observando la llegada de su esposo en ese momento Edwin se acerca a la modelo y le pregunta por qué el automóvil tiene un moño rosa ante la pregunta el cantante mexicano revela que la enorme camioneta es para ella la cual sorprendió a Kim aunque este momento ocurrió en plena calle fue captado por las cámaras que siguen a la pareja constantemente como es de esperar los internautas no han dudado en manifestar su opinión algunos felicitando a Kimberly mientras que otros la han criticado ante estos hechos y las reacciones generadas Kimberly Flores ha salido en defensa de sí misma y ha confirmado que no es una persona materialista ha aclarado que su aprecio por los automóviles no se basa en su valor material sino en su gusto por los vehículos y en la satisfacción personal que le brindan es importante tener en cuenta que las decisiones de Kimberly Flores con respecto a sus adquisiciones y gustos personales son parte de su vida privada y reflejan sus propias preferencias en medio de la atención generada por sus adquisiciones recientes Kimberly ha aprovechado la oportunidad para agradecer el apoyo de sus seguidores y ha compartido que su enfoque principal sigue siendo su carrera como modelo y empresaria además ha expresado su amor y aprecio por su familia y su pareja Edwin Luna en definitiva el estreno de varios automóviles por parte de Kimberly Flores ha captado la atención en las redes sociales y a pesar de que ha recibido tanto felicitaciones como críticas la modelo ha dejado claro que su gusto por los automóviles no se basa en materialismo sino en su propia satisfacción y estilo personal como figura pública es normal que sus acciones sean objeto de discusión pero cada persona tiene el derecho de vivir y disfrutar según sus propias preferencias recuerda que yo soy Juan P y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx